Hola, ¿qué tal mis amigos de PeseAndroid? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy te enseñaré a cómo puedes mejorar o cómo puedes aumentar la sensibilidad táctil de tu celular. Muy fácil de hacer. ¿Por qué debes aumentar la sensibilidad táctil? Normalmente tu celular está puesto o configurado a una sensibilidad recomendada, pero hay veces que nuestro celular comienza a trabarse, tal vez puede ser porque la pantalla está vieja, tal vez puede ser porque tienes una mica protectora, tal vez puede ser que está comenzando a funcionar mal la sensibilidad, entonces tú lo que puedes hacer es aumentar la sensibilidad de tu celular. ¿Has visto que tu celular cada vez que le mueves para un lado o mueves para otro no coge? Por más que le hagas se quede trabado o quieres escribir no coge. Cuando escribes no cogen las letras. Cuando quieres abrir una aplicación tienes que pulsar varias veces hasta que se abra. Eso es la sensibilidad táctil de tu celular. Si la sensibilidad táctil de tu celular está mal, te voy a enseñar aquí para que la aumentes de una manera fácil y sencilla. Bueno, antes de seguir quiero pedirte que te suscribas a mi canal. Es gratis. Compartas este video. Actives la campanita para que no te pierdas ningún video que te va a ayudar muchísimo tanto en computadoras como en celulares. Sigamos. Hay que recalcar que esto no funciona en todos los celulares. Sobre todo en los celulares más antiguos. Si tienes un celular actual, yo creo que sí. Pero es recomendable que hagas los pasos que te voy a indicar para que encuentres y podrás ver que si es que tu celular no tiene los pasos que te voy a indicar, entonces tu celular es antiguo. Para esos celulares que no tienen los pasos que te voy a indicar, tienen que utilizar una aplicación que les voy a indicar en un próximo video. En este no. En este solo les voy a indicar de una forma que no necesitas aplicaciones. Además, aquí pueden ver mi pantalla y ahí van a ver los pasos. Comencemos. Lo que debemos hacer es primeramente irnos a configuraciones o ajustes de tu celular. Vamos a ir a ajustes y vamos a pulsar ahí. Ahora, una vez hecho eso, lo que vamos a buscar es la opción que dice pantalla. Una vez aquí en pantalla, vamos a buscar y vamos a buscar la opción, vamos a bajar y vamos a buscar la opción que dice sensibilidad táctil. A ver, mira, aquí está. Yo ya lo tengo activado, pero normalmente nosotros no le tenemos activado. Está así. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la sensibilidad de tu celular está baja, está mala. Porque ahí dice sensibilidad táctil. Aumente la sensibilidad de la pantalla táctil para utilizar con protectores de pantalla. Los protectores de pantalla son las Mika o tal vez algún otro tipo de protector que utilices. Entonces, al activar esto vas a aumentar la sensibilidad y podrás manejar el celular de la mejor manera. Entonces, activamos esa opción. Primero vamos a activar y ahora vamos a la segunda opción. La segunda opción igual es fácil. Salimos de aquí. Recuerden. Seguir los pasos tal cual. Ahora vamos a salir de todo esto y vamos a ir de nuevamente a ajustes. En ajustes vamos a bajar hasta donde dice administración general. Vamos a buscar esa opción. Miren, aquí está. Si tú no tienes esa opción en tu celular, lo que debes hacer es escribir en la lupa. Te vas aquí a la lupa, arriba y pones administración general. Si tú no tienes esa opción. Entonces, si no te aparece aquí en la pantalla, es simple. La moneda la buscas en la lupa. Para mí, si casi la mayoría de celulares tienen, te vas aquí en administración general, ingresas. Y ahora te vas a buscar donde dice mouse y panel táctil. Vas a buscar esa opción. Miren, aquí está. Aquí le pueden ver que dice mouse y panel táctil. Pulsamos ahí. Y miren, aquí dice velocidad de puntero. El celular yo ya le tengo aumentado. No totalmente, pero sí algo. El celular normalmente va a estar ahí en la mitad. Así te va a venir recomendado de fábrica. O sea, para que no tengas ningún problema. Porque cuando tú utilices la primera vez, no tiene ni protector ni nada. Y puedes utilizar normalmente. Pero cuando ya le pones mica. O cuando ya está viejo. Cuando la pantalla comienza a rayarse, se vuelve lento. O tal vez cuando no tienes esta vaina de aquí de los dedos. No me acuerdo cómo se llama. Pero cuando no tienes eso. Tu celular no puedes cogerle tranquilamente. Entonces es mejor aumentarle esta velocidad del puntero. Lo que pasa es que le vamos a aumentar. Más o menos, no trates de aumentarle todo. Porque se vuelve muy sensible el celular. Cosa que ni el medio roce. Ya se activa, se abre cualquier aplicación. Es mejor irle buscando el punto adecuado. Entonces, eso es lo que debes hacer. Esas dos cosas debes utilizar. Muy fácil de hacer. Muy sencillo. Como te dije, si es que en el caso de que tú te vas a ajustes. No encuentres esto de lo que hicimos ahorita en administración general. Nos fuimos a mouse y velocidad del puntero. Tú puedes escribir aquí de una vez en ajustes. Te vas a ajustes. Vas a bajar y vas a ir en la lupa. Y ahí vas a escribir velocidad del puntero. Si es que tú no encuentras esa opción, esos pasos que te di, buscas la velocidad del puntero. Si sigues los pasos vas a encontrar. Pero si quieres escribir así, puede ser que lo encuentres o puede ser que no. Yo escribiendo así no les encontrar. Es mejor buscar con los pasos que te indiqué. Eso es todo. Espero que te sirva este video. Recuerda que en el próximo video yo te indicaré cómo vas a hacer con una aplicación. Y te lo dejaré tal vez en esta descripción de este video para que puedas ir a ese. Recuerda que puedes compartir. También te sugiero ver el videíto que te voy a dejar acá arriba. Un videíto bien bueno que te va a ayudar mucho en tu celular. Y eso es todo. Espero que te sirva. Suscríbete al canal que es gratis. Como te digo, comparte, deja tu like. Y nos vemos hasta la próxima, mi amigo de PCAndroid. Chao.